y si me hubieran borrado de su memoria como el pobrecito de don Félix olvidó su hija cuánto debe sufrir por ella igual que yo por Andrés y Jesús y todos los demás no, no, no puedo creer que ya no piensen en mí no, no me acuerdo olvidé el número pero lo escribí en alguna parte lo buscaré no resisto más tiempo sin saber de ellos por lo menos escucharé sus voces ¿Por qué no contestarán? ¿Será que me equivoqué del número? No, no, marqué bien ¿Bueno? Bueno No hay nadie Alma mía Sola Siempre sola Sin que nadie comprenda tu sufrimiento tu horrible padecer